Un invalido cara, vamos Y es una escaladora gata Una altiquita A limpiar, a limpiar, a limpiar El culete A limpiar, a limpiar Aquí está, tranquilo Vamos Sí, sí, te estoy limpiando Que eres un poco guarrita, ¿sabes? Vete pidiendo por la ley express pulseras rojas, ¿eh? Anda ¿Eh? ¿Limpito el culete? ¿Eh, mi niña? ¿Limpito el culete? ¿La coges la cara, Kuki? ¿Limpito el culete? ¿Te gusta, verdad? Claro que te gusta Porque eres muy limpita Limpita, limpita ¿Qué? Vale, culete limpio Está donde le viene el... No, está sucio ahí Ahí, mira ahí No, 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 no Pero es mojado Es mojado, prima Es mojado Se la queda Se la queda mojado Y parece que está sucia Pero está limpita Vale, vale Que sí, mi niña Que sí Sí, sí, ya lo sé Me lo sé todo Me lo sé todo Vale, ya está, chiquitina Vale Que sí, que sí, que sí Este salta, eh A la blanquita me falta una legaña Una sola Pero está con la junta Está con la pulsera No Pero ¿cómo te gustan las pulseras a ti? De luz Pero ¿cómo te gustan las pulseras a ti? ¿Eh? Patitas Vale, ven Te voy a quitar la legaña Ven Algo, Algo, mira Mira, mi primo Sí, sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Las legañitas No Te has cogido un trozo de papel Bruja 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 ¿Eh? Venga Vamos a limpiar también Para activar El estomaguito El culete Ya lo sé Sí, sí Si no te gusta Bueno, me puedes morder No pasa nada ¿Verdad, chiquitina? ¿Verdad, chiquitina? ¿Eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Han tocado a pisar agua Y han hecho sí Y ya voy a colar la vaca Ya, ya, ya Ya, ya, no, mami ¿Qué es eso? Se tira O sea, este se le escapa una pata Y va rodando, ¿eh? Se lía la tercera vez En la comida ¿A qué huele? A mierda Sí